Ante el inicio de la temporada de lluvias en la región San Martín, recomiendan a la población en general limpiar los drenajes pluviales para evitar que las viviendas terminen inundadas. Ale Ríos Lozano, encargado del área de limpieza pública de parques y jardines de Morales, aseguró que gran parte de las cunetas de la jurisdicción se encuentran colmatadas de tierra y otros desperdicios. Efectivamente nos encontramos ya en tiempo de lluvias y nuestra oficina hizo un recorrido en todo el distrito de Morales y dándonos con la sorpresa de que gran parte de nuestro distrito se encuentran en nuestras cunetas colmatadas de tierra, retos de barrido, desmontes, grasas, entre otros. Es por ello que parte de nuestro compromiso y del compromiso de nuestro señor alcalde, pues nosotros también manejamos una ordenanza municipal que es la 012-2020 donde prohíbe el arrojo de residuos sólidos como malezas, desmontes, arenas, residuos domésticos, entre otros. Toda vez pues que en temporadas de lluvia como esta puede causar inundaciones alguna familia y bueno, no queremos que esto suceda. Refirió que están disponibles para apoyar a las familias con furgonetas que cargarán todos los desperdicios que resulten de la limpieza de las cunetas. Señaló que en anteriores oportunidades algunas viviendas terminaron inundadas. Invocó a la población tomar la iniciativa y el hábito de limpieza de sus cunetas. Un llamado pues a la población a tener un poco de conciencia y a limpiar sobre todo sus cunetas que están frente de ellas, ¿no? Nosotros como autoridad municipal estamos prestos a servir a la población, a recoger los restos que el vecino pueda sacar, ¿no? Nosotros de acuerdo a la magnitud podemos utilizar nuestras furgonetas y el personal y si es en gran cantidad pues también podemos utilizar las maquinarias como son el volquete y la retroexcavadora. Entonces hacemos un llamado a la población a limpiar las cunetas para evitar estas inundaciones pues en temporadas de lluvia. Ingeniero, en estas anteriores lluvias que se han presentado, ¿han resultado de haber visto algunos casos de inundaciones por, digamos, las cunetas que han estado colmatadas de tierra? Sí, efectivamente han habido ocasiones, han habido viviendas afectadas por, justamente, las cunetas están muy colmatadas de tierra, de basura, de desmonte, restos de construcción, entre otros, ¿no? Nosotros ya anterior, anteriores veces hemos realizado una faena conjuntamente con el ejército peruano para realizar la desfermatación en algunos puntos de la ciudad para evitar, como lo mencionaba, el tema de inundaciones, ¿no? Arrojar cualquier tipo de desperdicios a las cunetas está sancionado con el 20% de una UIT, equivalente a 1.030 soles. Arrojar cualquier tipo de desperdicios a las cunetas.